¿Ya? Este es de Telmo, a los dos de Telmo. Vamos a ver que llegó. Estoy esperando una mercancía que es para tatuar y otras cosas de trabajo. Vamos a ver que contienen estos paquetes. Esta es la caja de guantes. Si no me equivoco es eso. Tienes un cuchillo. Déjame buscar un cuchillo. ¡Ah, no! Pensé que eran los guantes. Son mis tintas. Así que bueno. Ya ahorita les voy a mostrar mi página de tatuajes, solo de tatuajes, para que se vayan a suscribir y empiecen a agarrar sus citas dentro de unos días que me esté activando. Me falta la camilla que ya, si no llega hoy, puede llegar el viernes. Entonces bueno, contento porque tengo bastante selección de colores. Vamos a ver quién más me llegó. Acerca la cámara aquí y graba a mi esposa. Una buena camarógrafa. Aquí. Intensa. La mejor calidad. Bueno, hay muchas marcas, pero para mí esta es una de las mejores. Vamos a ver qué más me llegó en esta cámara. Oye, mi máquina. Más. Mira, qué bella presentación. Siempre he querido tener una máquina de esta. Siempre. Toda la vida. Y hoy tuve la oportunidad de comprarla. Ahora tengo que abrir con cuidadito porque el plástico viene pegadito. Como lícara de mujer. Qué belleza. Mira, se siente el material así como semi-gamusadito. De verdad que es una elegancia. Nada más en una presentación se ve que la máquina, mira, es calidad. Mira, acércate aquí, mi amor. Ponte para este lado para que vea la imagen. Donde se abre. Estoy emocionado. De verdad estoy emocionado. Porque aparte de otras cosas que yo hago, este es uno de mis oficios, el tatuaje. Uy, qué bello. Y es el que más amo. Mira, a otro lado. Ahora, qué belleza de máquina. Se siente el peso. Cuando tú tocas algo y le sientes un pesito considerable. Y sientes el material durito, fuera de chinazo. Sabes que es de calidad. Vean esta belleza de máquina. Luego tengo que probarla. Ah, esto es. Mira, después lo cambiamos. Creo que trae, ah, su cargador. Su cargador con tablero digital. Esto es. Vamos a ver qué es esto. Su cablecito de carga. Ok. Creo que trae dos pilas. Me dijeron que traía dos pilas. Ah, sí. Mira, aquí está una. Una batería. La otra entonces la tiene que tener adentro. Si no me equivoco. Después la sacamos. Vamos a ver si la sacamos ahorita. Hacete aquí la cámara, amor, por favor. Mira, estoy contento. Ah, no, si trae dos pilas. Creo que cada pila te puede durar como cinco horas de trabajo. Contento, emocionado. Nunca, nunca tuve esta máquina y hoy estoy contento. Ahora sí voy a actuar con ganas. Me encanta. Vamos a ver qué más trajo. Después le hago una presentación usando la máquina a ver qué tal. Bueno, estoy contento de más. Vamos a ver esta otra caja de Temu. Vamos a ver qué me llegó aquí. Ah, esta es la papelera. O sea, pedí la papelera para hacer mi pequeño estudio privado. Pero es una bien bonita. Vamos a ver si es como la foto. Yo la, cuando la vi en Temu, era linda. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Aquí es más pequeño. Está bien protegida. Sí, sí, sí. Es bonita, chiquita, pero es linda. Ah, esto es lo que me gustó. Que tiene una cosita aquí que tú das alas. Metes la bolsa. ¿Ok? Y tú pisas tu bolsita. Así y queda elegante. Vean el material. Es plástico, pero tiene una decoración hermosa. Ya no estamos activando con los tatuajes. Estoy esperando la camilla que me debe llegar de aquí al viernes. Y todo el complemento que digamos que es como que lo más fácil, lo más fácil. Esto es lo más difícil porque sin máquina y sin camilla no tatuamos. Así que bueno, ya saben. Les voy a dejar mi página de Instagram, de Facebook para que se suscriban. Y los que quieran cita, vayan a mensaje privado y dejen su diseño. Estoy llegando aquí a Estados Unidos en Utah y le aseguro que les va a quedar hermoso y a unos precios, vamos a decirlos, justos para ustedes. Nos vemos en un siguiente video. Se me cuidan. ¡Gracias! ¡Gracias!